Amigos de Entérate24, el Abierto de Estados Unidos tiene previsto su inicio para el 31 de agosto, sin embargo, existen muchas críticas por las normas y condiciones que deben firmar los jugadores para poder participar. La Federación de Tenis de Estados Unidos entrega una especie de contrato a quienes deseen participar en el torneo en el que exigen eximir de cualquier culpabilidad a la organización si el jugador resulta contagiado por COVID-19 y eso le causa la muerte. De igual manera, reza que aunque la circunstancia se diera por una negligencia de la organización, esta no se hace responsable de las consecuencias. La exención abarca el Parque Flushing Meadows, la Federación de Tenis de Estados Unidos, la Ciudad de Nueva York, la ATP, la WTA o personas individuales que participen en el torneo. En vista de esto, algunos tenistas indignados filtraron el contenido del documento en sus redes sociales, por lo que de inmediato comenzaron las críticas contra la Federación de Tenis. Si quieres saber más de esta y otras informaciones, visita enterate24.com y síguenos en las redes sociales.